Pollo al curry con piña y queso hecho en Leque Hoy cocinaremos con el estuche al vapor de Leque al microondas No te pierdas este vídeo con una receta rápida y deliciosa Además te puedes suscribir a este canal para recibir recetas de este tipo cada semana Nos harán falta unas pechugas de pollo en tiras Media cebolla en juliana Dos rodajas de piña en su jugo Una cucharada de curry Un poco de queso rallado Y aceite de oliva virgen extra y sal y pimienta al gusto Pondremos la cebolla cortada en juliana con unas gotas de aceite como base en el estuche de Leque Y sobre este pondremos las tiras de pechuga de pollo Les pondremos un poco de sal al gusto Y de forma opcional otro chorrito de aceite de oliva Y añadimos el curry A mí como me gusta fuertecito añadiré una cucharada grande Pero esto va en gustos, ponle lo que quieras Añade también un poco de pimienta negra por encima Y muévelo todo con una espátula para intentar que se integren todos los sabores Cerraremos el estuche y lo llevaremos al microondas Y lo pondremos durante dos minutos a 800 vatios Abriremos el estuche de Leque Y aprovecharemos para darle la vuelta y para despegar los trocitos de pollo unos de otros Queremos que se nos queden sueltecitos Y añadimos ahora los trocitos de piña en su jugo La usaremos en su jugo porque esta no tiene azúcares añadidos Viene muy cómoda en lata y en rodajas Y se prepara muy bien para este tipo de platos La repartimos por todo el estuche y lo cerramos Y nos lo llevamos de nuevo al microondas Esta vez tan solo un minuto a 800 vatios Abriremos de nuevo el estuche Y volveremos a mezclar todos los ingredientes para que se nos queden sueltos Perfecto, ya lo tenemos Ya por último añadimos el queso rallado que nos apetezca por encima Esto le va a dar un toque muy sabroso a nuestro pollo al curry con piña Y cerramos el estuche Ale, pues otro minuto más de microondas a 800 vatios Bueno y así de rápido ya tenemos este pedazo de plato ya finalizado Comprobemos como está Guau, ha quedado delicioso Mirad que pinta Y ya simplemente nos queda servir y disfrutar de un plato muy completo y delicioso Y lo mejor de todo Hecho en menos de 10 minutos con el estuche de lecuez Si te ha gustado este vídeo Suscríbete a este canal y déjame algún me gusta y un comentario ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!